Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de dónde están los límites del humor en las redes sociales. Y viene a raíz de una pregunta que me hicieron en una formación in company, que la pregunta exacta era, ¿dónde están los límites del humor en LinkedIn? Yo no distingo demasiado en estas cuestiones porque a pesar de ciertas diferencias que pueden haber en redes sociales, pero hay algunos límites del humor que creo que son comunes a todas. Por ejemplo, las creencias. Con las creencias hay que ir con muchísimo cuidado, ya que aquí afectan temas como la religión, la política, y hay que tratar mucho lo que es el respeto a la diferencia. Otras serían las filiaciones, por ejemplo, filiaciones deportivas clásicas como el fútbol, etc. Ahí también hay que andar con muchísimo respeto. En el post os pongo algún ejemplo de una política inglesa que fue despedida debido a un error de protocolo, precisamente hablando de creencias y filiaciones. Y me gustaría que vosotros también me diéis vuestra opinión sobre qué otros casos flagrantes habéis visto en los que, por hablar mal de política, sexo, religión, fútbol, etc., conocéis a alguien que haya salido un poco por la puerta de atrás. Bueno, pues os veo la semana que viene. Un placer. Gracias. Gracias.